Gracias por ver el video. ¡Oye! 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 ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Tú arranca y haz el mismo una vez, hombre! ¡Va a mirarlo ahí! Es el colmo del mal gusto. Ter los negros con vidas blancas. ¡Qué mal gusto! ¡Qué horror! Sí, mi amor. ¿Es para afinar? ¡Feliz que es rojo! ¡Qué soleil! ¡Feliz que es rojo! ¡Ay, se parió! ¡Ay, se parió! ¡Vale, seudirle y no se apague! ¡Nosotras espaldas su vestidio! ¡Nosotras espaldas! ¡Nosotras espaldas! ¡Nosotras espaldas! Es un orgullo para mí haber sido convocado a esta celebración tan especial. Mi querida Jocelyn, tu cuerpo ha guardado durante 15 años la semilla de mujer y esta noche celebramos que la flor se abre para mostrar sus hermosos pétalos. Tu familia, tus amigos y todos tus seres queridos te damos la bienvenida a esta nueva etapa de tu vida. ¡Salud! ¡Latinoamérica es una gran película! ¡Descúbrela! Décimo Festival Latinoamericano de Cine de Lima, del 3 al 12 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!